Este es un podcast entre mamás, un espacio para sentirnos acompañadas en este camino que está tan lleno de retos que es el ser mamá. Diseñamos este espacio para impulsarnos a aprender y crecer juntas. Si estás aquí es porque seguramente compartimos el mismo propósito, que es formar para trascender a través de nuestros hijos. Yo soy Sofía, mamá de dos adolescentes, y te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Bienvenidas a este espacio entre mamás. Hoy tendremos un episodio en el que vamos a abordar un tema que es muy fuerte, pero al mismo tiempo es un tema que debemos de abordar obligatoriamente, porque como mamás tenemos esta responsabilidad de educar a nuestros hijos en la sexualidad. Viene a hablar con nosotros hoy, como ya lo ha hecho antes, Andrea Alaniz, quien es psicóloga, terapeuta y expositora en temas y contenidos de actualidad relacionados a valores, educación, psicología, redes sociales, bullying, sexualidad, entre otros. Es graduada de la Universidad de Monterrey y cuenta con dos maestrías enfocadas en psicología y psicoterapia. Me encanta platicar contigo, Andrea, porque realmente encontramos esta información y contenido de gran valor y sobre todo en temas así de complicados que para nosotros las mamás pues obviamente necesitamos y definitivamente una orientación. Bienvenida. Muchas gracias. Aquí estoy otra vez y pues bueno, a darle con este tema que sé que es complicado, pero vale la pena informarnos, buscar recursos, todo lo necesario para poder tratarlo con nuestros hijos. Así es. Bueno, hablando un poquito el tema de hoy, que será el abuso sexual, tenemos un reto en la etapa adolescente porque ya sabes que en esta etapa pues los chavos tienen situaciones de riesgo graves y más graves. O sea, no encontramos algo que digamos, ay, esto está light. Todo lo que ellos están expuestos en la actualidad que les toca vivir o en la realidad que les toca vivir, pues son consecuencias o tienen consecuencias graves. Abordemos el tema diciendo cómo se define un abuso cuando ya es un abuso sexual. Estamos hablando de abuso sexual infantil. Si estamos hablando de chavos, por ejemplo, secundaria o de prepa, ¿no? Menores de edad. Entonces, para que haya un caso de abuso oficial, tiene que haber una situación sexual, pero tiene que haber una diferencia de poderes. Ok. Tiene que haber una autoridad de uno sobre otro para que sea considerado tal cual abuso. ¿Cuál puede ser esa diferencia de poder? Puede ser diferencia de edad. Entonces, un joven de mayor edad con otro de menor o incluso un niño. También puede ser diferencia, por ejemplo, de autoridad. Entonces, si es una persona que tiene mayor desarrollo intelectual, está en una etapa de desarrollo más avanzada que otro, o incluso también puede considerarse cuando son de la misma edad y desarrollo, pero que hay también esa diferencia de poder. Por ejemplo, en una pareja, que haya, que uno de los dos sea quien manda, quien presione al otro, quien amenace, que haya coerción. Entonces, ahí es donde podemos empezar a analizar cuáles son los casos considerados como abuso. Ok. Siempre estos temas de sexualidad son difíciles. O sea, son difíciles de abordar entre pareja y luego más con los hijos, ¿no? Sí. ¿Cuándo es la etapa en la que nosotros debemos de definirle? O sea, no esperarnos a que tenga novia, novio, quedante o esto, ¿no? Sino, ¿cuál es la etapa ideal para que nosotros podamos expresarles y explicarles este tema de abuso sexual a nuestros hijos? Es que mira, yo trabajo con niños desde muy pequeños, ¿no? Niños desde cuarto de primaria, este, estamos ya trabajando también con niños de segundo y tercero. Ok. Cuando les digo a los papás que hay que hablarles de prevención de abuso, abren los ojos, ¿no? Como, están muy chiquitos, no quiero hablar de ese tema. El mundo lo tienen de rosa y qué feo que se los pongan tan feo. Y no se trata de eso, o sea, no se trata de llegar y decirles, hay gente terrible y mira cosas que te pueden pasar. No se trata de asustarlos, pero siempre podemos hablar desde el lado positivo, más bien desde el lado del cuidado. Ok. En vez de asustar, hablar de qué se tiene, qué sí se tiene que hacer, ¿no? Qué sí tienes que cuidar. Entonces, desde los más pequeños, incluso, bueno, cuando ya están más grandes en secundaria y en prepa, podemos hablar de este lado positivo diciendo, como sí son relaciones saludables de pareja. Ok. Como sí es una manera adecuada de tratar a las demás personas. Analizar toda la cultura en la que vivimos y utilizar esos ejemplos de que el reggaetón y la serie que viste y la película o la situación que sucedió y que todo el mundo se enteró de la generación, de la amiga, de la prima. Hablarla y decir, a ver, qué cosas estuvieron adecuadas, cuáles cosas fueron inadecuadas. Con los más grandes, entre más van creciendo, más podemos empezar a hablarles de temas serios, ¿verdad? Y los van comprendiendo. Los chavos de secundaria, los chavos de prepa, a veces casi que nos pueden dar el curso a nosotros, ¿verdad? Tienen mucha información. Esto no quiere decir que la información sea adecuada, porque de qué están aprendiendo de TikTok, de las series, de la pornografía. Así es. Hay ya varios estudios que dicen que los adolescentes están aprendiendo de TikTok sobre sexualidad. Así es. Entonces, estos temas tan importantes no se los podemos dejar a cualquier influencer. El TikTok es el nuevo Google. Es el nuevo Google. Entonces, haz de cuenta que te digo porque tengo una niña así jovencita de 15 años y de repente me dice, es que estoy bien en TikTok. Y entonces, todo lo que veo en TikTok es la ley. Es la referencia. Ajá, es la referencia. Entonces, le digo, la vez pasada yo hice el ejercicio de hacer una receta que vi en TikTok. Ajá. Sabía asquerosa. Entonces, comimos eso y me dice, mamá, ¿de dónde sacaste esto de TikTok? Entonces, como para que veas que no lo que ves en TikTok 100% es real. Tú lo veías y se veía delicioso, lo haces y claro que no está tan rico, ¿verdad? Entonces, hacer ese tipo de ejercicios con ellos para que vean dónde sí pueden encontrar información que de verdad es cierta, ¿no? Hablando un poquito de esas referencias, nuestros hijos y las conversaciones que tienen y a lo que están expuestos y todo, saben lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que les hace bien y lo que no les hace bien. Sin embargo, hablando de temas de sexualidad, se pueden presentar delitos muy graves al tener algún tipo de dificultad con alguien más, ¿no? O sea, el pedirle una foto y hacer mal uso de la foto. ¿Qué tipos de acoso o abuso sexual? Porque acoso y abuso no es lo mismo. Pero, ¿cuáles están calificados como un delito? O sea, porque es bien importante para nosotros es decir, híjole, digo, yo sé que tú no eres abogada. Sí, exacto. No sé tanto la parte legal, pero sí podemos marcar muy claramente, y esto yo creo que todos tenemos algún tipo de sentido, cualquier papá, mamá, de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ahí sí, la línea del respeto, de lo que es adecuado, más bien por ahí. Platicábamos antes de empezar que yo vi un video de una noticia en Barcelona de un disco tardeada, que le pusieron tardeada reguetonera, en donde había reguetón muy explícito. Entonces, están muchos chavitos bailando de manera muy sexual, y la verdad es que te causa un impacto porque dices tú, híjole. A veces los papás decimos, híjole, es que se lo merecía, porque pues ahí estaba provocándolo. Y ahí es que, pues sí, digo, si las niñas se ponen esas falditas, pues cómo no esperan que los muchachos se aprovechen de ellas. O, sí me explico, todo ese tipo de comentarios o posiciones o posturas que agarramos los papás, como justificando el hecho de que pudiera existir un acoso, ¿no?, o un abuso. Ahí, ¿cuál es tu opinión a este respecto? Mira, nos toca enseñar a nuestros hijos, pero muchas veces tenemos malas mañas o malas ideas, porque vivíamos en una cultura mucho más propensa al abuso y al acoso, lo que en Estados Unidos le llaman la rape culture. Ajá. Aceptábamos y normalizábamos ciertas cosas que nos hemos dado cuenta poco a poco que no están bien. Ok. Entonces, desde con los más pequeños, típico que decíamos, ay, si te jala las trenzas es porque le gustas, te está molestando. Le gustas. Y luego ese tipo de cosas de decir, no te pongas la falda tan corta porque vas a provocar que alguien te haga algo, que vas a provocar que el hombre pierda la conciencia, que pierda el control. Teníamos varias ideas antes que nos hemos dado cuenta que no debe ser así. Ajá. Entonces, empezamos a entender sobre el consentimiento, que creo que las nuevas generaciones lo tienen mucho más claro, y empezamos como papás también a cambiar esas ideas y tenemos que enseñar. Una parte importante para prevenir estas situaciones que nos pueden impactar y que son muy peligrosas con los niños, con los adolescentes del abuso. Una parte importante es enseñar, pero tenemos que enseñar dos cosas y hace rato lo platicábamos. Una cosa es enseñar a prevenir para no ser víctimas. Y otra cosa que a veces es fuerte como papás aceptar, pero que también nos toca enseñar a no ser agresores. Así es. Entonces, ¿cómo desde chicos podemos comenzar a enseñar esto? Cuando estén haciendo algo nuestros hijos que no esté respetando el cuerpo, desde un comentario hasta el pedir una foto o criticar a alguien que subió una historia o un TikTok, desde ahí empezar a hacer el análisis de decir, a ver, ¿crees que esto es respetuoso? ¿Crees que esto es adecuado? También todos esos mitos que antes teníamos, irlos rompiendo. Entonces, hablar con las personas de que no importa cómo está vestida la otra persona, no importa cómo está bailando, no importa si es muy sugerente, no importa si es muy sexy, si esa persona dice detente, te detienes. Y lo podemos practicar incluso en casa, desde con los más pequeños. Por ejemplo, yo que tengo hijos chiquitos, de repente juegan a hacerse cosquillas o luchitas o así. Entonces, en la casa hay una regla muy clara. Si alguien dice stop, si alguien dice alto, oye, te está diciendo detente. Entonces, si ya te dijo, lo tienes que respetar. Lo podemos enseñar también con nuestro propio ejemplo. Marcar situaciones que son adecuadas, inadecuadas, en casa, en familia. Oye, espérame, no está bien que hagas estos comentarios sobre mi cuerpo. Oye, espérame, estoy bañándome. No abras la puerta. Entonces, con nuestra propia conducta, con las cosas que vamos enseñando, con nuestras ideas, desde ahí tenemos que ir enseñando estas dos cosas. No ser víctimas, no ser tampoco agresores. Y la cultura que ha ido cambiando, tenemos nosotros que irnos informando. A veces vamos rompiendo esquemas. A veces vamos dándonos cuenta que algunos comentarios que nos hacían a nosotros, o que tal vez nosotros hacíamos también, no eran los adecuados. ¿Qué es o cuál sería una buena formación sexual en la familia, en el colegio? O sea, como que hagamos equipo entre familia y colegio para poder que estos chavos salgan con el conocimiento de lo que está bien y está mal hablando de sexualidad. O sea, lo que es correcto o incorrecto. A veces no me gusta utilizar bien o mal, porque luego se oye mucho como si fuera un juicio. Pero, ¿qué es lo aceptable en cuanto a tu nivel emocional, conductual del tema de sexualidad? ¿Cuál sería un buen trabajo en equipo? Mira, mi trabajo es hablar de sexualidad con alumnos, ¿verdad? En Urdía y en Asesores tenemos el programa desde cuarto de primaria hasta noveno. Y ahora estamos sacando también para segundo y tercero de primaria, que en verdad ya hace falta a esas edades, ¿verdad? Ya son edades donde están teniendo, pues, información gracias a internet, ya se están topando con pornografía. Dicen veces internet, pero en segundo y en tercero de primaria, o sea, ya con celulares y todo, ¿o qué? A veces no celulares, pero tienen la tablet, tienen en casa, usan el celular de mamá, tienen acceso a YouTube, tienen acceso a muchas cosas, ¿verdad? Aunque no sé, tal vez su celular. Ok, ok. Pero sí me toca hablar con papás y con mamás que me dicen que sus hijos de 7, 8 años ya han visto pornografía. Wow. Porque a veces es muy inocente, ¿eh? A veces buscan en Google, ponen la palabra pompis. Exacto. ¿Verdad? Bubis, este, alguna cosa así como que más inocentona. Ajá. Y pues se topan con cosas que no se imaginaban. Claro. Pero bueno, el programa que nosotros tenemos, por ejemplo, es un programa que está súper trabajado según la experiencia. Yo tengo 10 años ya dando estos cursos y Adriana, pues casi 30, no sé cuántos. Sí. Pero yo siempre hablo con los papás y les digo, mira, nosotros con mucho gusto intentamos ayudar, dar herramientas, ser una guía de cómo hablar de temas o qué temas se tienen que hablar. Pero hablamos con los niños una hora y media al año. Claro. No es suficiente. Entonces nos toca como papás la mayor chamba. O sea, qué bueno que los colegios ayuden, qué bueno que nosotros podamos ofrecer estos cursos. Pero toca hablar de estos temas constantemente porque a los niños no les cae el 20 a la primera. No entienden todo, no recuerdan todo. Entonces, si realmente queremos darles estrategias, tenemos que estar constantemente recordando estos temas. Tenemos que estar constantemente analizando situaciones nuevas. Así es. Entonces, a ver, en la gene ya hay parejas de noviazgos, ¿verdad? Pues van y vamos a hablar del noviazgo que no habíamos hablado antes porque tal vez no se necesitaba. Y no tienes que decirle tú a tu hijo, no, y qué mal que ya sean novios a esta edad, sino oye, ¿tú qué piensas? O sea, esa parte me encanta que ustedes siempre nos hacen mucho hincapié en que no le metas tu juicio al inicio, porque ahí de donde ya el chavo ya no te escuchó, ya se cerró, ya su opinión va a ser totalmente sesgada. Y no, pues no, no va a valer la pena, ¿no? Entonces ni siquiera la conversación. Sesgada y a veces cerramos puertas. Sí. O sea, porque dicen, no, hombre, mamá opina diferente, entonces no puedo platicar con ella de estas cosas. Creo que a lo mejor, y ya lo hemos dicho antes, en vez de el speech, el juicio, es más bien como un debate. ¿Qué opinas de este tema? Yo opino esto. A ver, ¿por qué opinas que es adecuado o no? Me gustan más las palabras adecuadas. Y hablando de temas, por ejemplo, en la adolescencia, que a mí me gusta abordarlo porque para eso estamos nosotros entre mamás, esto del abuso sexual es un tema fuerte que no nos gusta escuchar, sin embargo, tenemos que establecer los límites permitidos y que nos rayen a cruzar esa línea que no queremos que crucen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan cómodo es para nosotros como papás hablar del fajecillo? ¿Qué tan cómodo es para nosotros? Oye, es que si vas a tener relaciones sexuales, o sea, porque las están teniendo, o sea, no nos van a venir a pedir permiso. Eso es un dato. La vez pasada me impactaste con el tema de, oye, Sofía, es que tus hijos, o sea, a la hora de que vayan a, bueno, no mis hijos específicos, pero los hijos de los chavos, ajá, es no te van a estar avisando si van a tener una, una enfrenta, o sea, un enfrentamiento sexual con alguien. O sea, simplemente lo van a tener y luego van a decir, ah, no, eso no me gustó y ya. Entonces, realmente esas aperturas de qué tan profundo puedes hablar con ellos. Yo creo que ahorita ya puedes hablar casi de todo con ellos. O sea, saben muchas cosas. Saben más de lo que creemos. Entonces, probablemente decías tú que si nos da pena a los papás, si nos da pena. Bueno, para mí es el pan de cada día hablar de estas cosas, pero realmente me topo con mamás, con papás, con amigas que me dicen, es que ya me topé con paredos, o sea, no sé cómo abordar esto. Es muy difícil hablarlo. Me da mucha pena. Me bloqueo. Me estreso. No quiero regarla. Tengo miedo. Entonces, sí nos da pena, pero entre más lo hagamos, creo que más empezamos a normalizar, a hablar de estas cosas en familia. Y la consecuencia se me hace que está más fea el de no hacerlo. O sea, creo que es mejor aguantarnos la pena y sufrir un poquito. De repente nos toca que se nos rompa el corazón como mamás. Por ejemplo, estas personas que me ha tocado platicar con ellas, que sus hijos muy pequeños ven pornografía, tienen el corazón roto. Claro. Me dicen, es que yo no esperaba que esto sucediera, pero pues ahora ya sucedió y que tengo que hacer al respecto, ¿verdad? Y entonces con corazón roto, con pena, con miedo, pues nos toca abordarlo. Una hora y media al año no es suficiente. Tenemos que aprovechar, hablar de estos temas seguido. No tiene que ser el gran speech de dos horas. Si no ven, lo platicamos tantito. Se dio la oportunidad porque alguna situación pasó. Bueno, ven, lo comentamos y listo, va y ya vete a jugar, vete a hacer tus cosas. Pero sí que sea algo constante y sí empezar a analizar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque la cultura nos va a decir lo contrario. Nos va a enseñar, o más bien a los adolescentes les va a enseñar cosas que... Al revés. Al revés. Que van en contra. Es algo bien importante. Te quería decir que nosotros como papás tenemos este rol fundamental porque pasan todo el tiempo con nosotros y escuchando lo que hacemos en casa. Si tú eres un papá en donde vas a, no sé, al estadio y están las edecanes, que es un trabajo muy digno, y empiezas, ay, mamacita, y ay, no sé, que ya le viste esto, ya le viste el otro, y entonces las abordan. Tus hijos te están viendo. Así es. Tus hijos están cosificando a una mujer en un trabajo que tiene mucha dignidad. O sea, como, ¿por qué? Entonces, las mamás igual, ay, no, sí, mira, fulanita, qué faldita, pues, ¿cómo quieren que la respeten? Si tú emites esos comentarios, tus hijas están diciendo, ay, ¿sabes qué? Pues es que es normal que si me pongo una faldita llamo la atención. O sea, empiezas a provocar ciertas conductas en tus hijos que no te estás dando cuenta que están pasando. Entonces, ¿esos diálogos, hay alguna forma de nosotros darnos cuenta de lo mal que estamos haciendo? Creo que enseñamos más con nuestro ejemplo que con nuestras palabras muchas veces, y malamente a veces nuestro ejemplo no es el adecuado. Tenemos que trabajar nosotros como personas primero. Ok. Entonces, informarnos, leer un poco, buscar recursos, porque sí nos han enseñado cosas. Que en verdad después nos damos cuenta que estaban mal. Pero vivimos nosotros en otro mundo. Y nuestros papás también. Los adolescentes ahorita están muy abiertos a que las relaciones sexuales deben ser. Ya no es algo que les da miedo. Ya no es algo de que, híjole, mis papás me van a matar. Este, antes te frenabas mucho por esa situación de la religión, por la situación de la moral. Ahorita eso, la verdad es que se ha visto y está comprobado que cada vez es menos el temor que le tienen a tener relaciones sexuales. ¿Cómo podemos explicarle a nuestros hijos lo que es el consentimiento? El consentimiento es una palabra clave que tiene mucho que ver, bueno, para empezar, la tenemos que aprender las nuevas generaciones, ¿verdad? De las generaciones que estamos ya siendo papás. Porque no nos tocó a nosotros hablar para nada de consentimiento. Entonces, aprenderlo y enseñarlo, y es como te digo, una clave para hablar de respeto. Pero consentimiento significa que consientes algo, que estás de acuerdo con algo. Y antes era como muy normal, muy común, que pues tal vez alguien llegara y te pellizcara una pompa. O hasta veíamos como romántico. Está cañón porque en nuestras películas y nuestras caricaturas incluso la historia romántica es el chavo que no lo pelan, pero insiste. Y ve y plantale el beso a ver qué tal. Entonces vivíamos en otra cultura. Bueno, ahora aprendemos consentimiento que es el que la persona esté de acuerdo ante cada cosa que va a suceder en su cuerpo, ante cada cosa que va a suceder con la pareja. Hay personas que dicen es que el consentimiento está de flojera, es cero sexy, ni al caso está muy exagerado. Pero realmente tendría que ser, tendríamos que entender que si una pareja va a tener algo de contacto físico, ambos tienen que estar sintiéndose cómodos, ambos tienen que estar disfrutando. Entonces no tiene nada de malo el que se pregunte, oye, ¿esto te parece bien? ¿Esto te gusta? ¿Esto quieres? No tiene que ser tampoco el gran tema serio de ven y vamos a platicarlo, pero sí tiene que ser algo constante donde tenemos que estar como diciendo todo bien. ¿Estás de acuerdo? Y a nuestros hijos hay que explicarles que eso existe, porque a veces nosotros como papás esa barrera no la tenemos, no la ponemos. Es decir, ahí tengo un ejemplo, te está bañando tu hijo y tú vas y le abres la puerta para decirle, oye, ya está la cena, o está en su recámara y ni siquiera tocas para, o sea, esos espacios en donde, oye, te sientes bien con que yo entre a tu cuarto así de buenas a primeras, o el que yo abra la puerta cuando tú te estás bañando de que mamá me estoy bañando, o sea, son cosas que son a lo mejor para nosotros muy normales y como, ay, yo te vi desde chiquito, pues sí, pero ya estoy grandote. O sea, ya estoy un individuo muy distinto al que tú arrojaste por ahí, ¿verdad? O sea, realmente creo yo que ese tema de consentimiento se los tenemos que explicar con pelos y señales a los chavos, o sea, porque a veces nosotros ni siquiera respetamos esa parte. Claro, y desde chiquitos, el típico, ¿cómo no le vas a dar un abrazo a la abuela? Saluda de beso a la tía, oye, llegué a la casa, dame un abrazo y dame un beso, ¿no quieres? Ven para acá. Sí. Porque soy tu mamá. No, ¿cuál soy tu mamá? O sea. Y los adolescentes ahorita están muy de que no quieren, o sea, no se quieren tener ese, como esa proximidad con la gente. Sí. Algo que ustedes platicaban y me sonó mucho fue que las niñas, porque los niños a veces no es tanto, pero las niñas cuando empiezan a desarrollarse, que empiezan a tener ya sus bubis, o sea, pues no quieren acercarse a los varones, a su papá, a sus hermanos, y ahí estás tú, y abrázalo. Y entonces, no, o sea, déjale su espacio, dale la oportunidad de que ella conozca primero su cuerpo y se sienta cómoda con lo nuevo que tiene, ¿verdad? Entonces creo que eso es fundamental. No, y que cada quien vaya marcando sus límites también. Entonces habrá personas que son más abrazadoras y habrá personas que no. Entonces nosotros hacer ese trabajo primero, en verdad, aprender, informarnos, porque las ideas han cambiado. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos ahorita que propician una situación de abuso sexual? Mira, ¿cuándo te refieres a un adulto con un niño? Yo, ¿sabes qué más me gustaría? Es contra jóvenes. O sea, el abuso sexual entre los adolescentes está a la orden del día. Sí. Este, creo que va más por ahí. No se habla mucho del tema. ¿Por qué? Porque, pues, terminas por decir, ay, bueno, ya, ahí muere y ahí quedó. Pero, por ejemplo, no sé, si sea algo que tenga que ver con pornografía, con alcohol, con... ¿Cuáles son esos factores que propician el hecho de que exista este...? Porque los papás pensamos de que si los dejamos solos en la casa, ¡ya! O sea, eso va a ocasionar algo malo. Pero el entorno, hay muchos factores que detonan un comportamiento o algo que pudiera propiciar un abuso. Así es. Mira, bueno, estamos hablando de adolescentes, entonces sabemos que por pura biología los adolescentes son impulsivos, no piensan en las consecuencias, sino primero actúan. Sabemos que hay toda una revolución hormonal, ¿verdad?, dentro de ellos, que a veces hace que tengan muchas ganas de hacer algo. Y entonces, si todavía no tienen esta parte de cognitiva madurada, pues claramente van a actuar y después arrepentirse. Creo que hay muchas adolescentes y muchos adolescentes que han vivido situaciones que tal vez están en la línea del abuso o están en un nivel de incomodidad muy alto. Yo creo que incluso nos pasó también a nosotros, en nuestras generaciones, es decir, era joven, sucedió algo que no me gustó para nada, ¿no? Que sufrí, que fue muy incómodo, pero bueno, no fue abuso, nada más fue algo muy feo y lo dejé pasar. Bueno, estas situaciones que parecen ser comunes, de estas situaciones que los adolescentes se aguanten y digan, ay, bueno, pues esto pasó y no me gustó y ni modo, sí las tenemos que empezar a analizar con ellos. Hoy en día siguen sucediendo, pero se amplían porque vivimos en un mundo mucho más sexualizado. Lo hemos platicado muchas veces, la pornografía a la que pudimos haber tenido acceso nosotros no es la misma pornografía a la que hay acceso hoy. Entonces, tenemos que entender que un joven, hablando de un chavito, tal vez 11, 12, 13 años, ya más grandes tienen más información, pero unos tal vez más pequeños no van a hacer un abuso a alguien porque ni siquiera se les ocurre. No tienen esa idea, no les pasa por la mente, ¿no? Hacer un abuso sexual a alguien porque no saben que existe. O sea, no siempre es con la malicia de tener el abuso sexual, sino es porque se presenta la situación o qué? No es que se presente la situación, es que probablemente esos jóvenes están teniendo información de la cultura, que puede ser de la pornografía, por ejemplo, en donde ellos normalizan ciertas cosas. Entonces, un joven así chiquito normalmente no tendría esas ideas de hacer algo. Un joven que ha tenido exposición a material pornográfico, a material sexual, entonces se hace ideas. Ok. Entonces, normaliza cosas y dice, no pasa nada, esto es normal, yo lo vi en la tele, todo el mundo lo hace. Exacto, entonces luego lo replican. ¿Qué pasa con ese antro en Barcelona? Está normalizado, es reggaetón, el reggaetón así se baila. Probablemente hay jóvenes que digan, a mí no me gusta eso, pero así se baila. Pero así lo hace todo el mundo, entonces pues lo tengo que hacer. Es una línea complicada que la cultura no ayuda. Entonces tenemos adolescentes que son impulsivos, tenemos adolescentes que a veces han tomado alcohol, su nivel de conciencia disminuye y además les pones esta normalización de la cultura y la pornografía y entonces están haciendo cosas que antes ni siquiera se nos ocurrían o que antes pues para nada hubiéramos pensado que eran normales. Claro. Ahora, ahorita estamos hablando de esos abusos sexuales. Me gusta mucho que platiquemos sobre el tema de ligar. Nosotros con nuestros hijos, pues obviamente no les enseñas a ligar, o sea, no les dices cómo. Hace poquito lo platicaba que llega un niño con una niña y le dice, oye, qué guapa estás, qué bonita, ¿con cuántos te has dado? Y entonces la frase fue como, what? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué me preguntas eso? Esa es como una forma para los chavos de ligar. Pero la diferencia entre ligar y acosar no la tienen clara. ¿Por qué crees que pase esto? No la tienen clara por eso mismo. Imagínate que yo estoy escuchando todo el tiempo reggaetón y cómo se está hablando la gente en las canciones. Veo series súper fuertes donde el lenguaje es súper sexual, donde los actos que se hacen, pues parece que todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Como que es el común denominador. Entonces, ¿por qué no lo voy a hacer yo con mis amigas o con la que me gusta? Es lo mismo que te digo, a este niño no se le hubiera ocurrido si no lo hubiera aprendido. De algún lado. En dónde lo escuchó, de dónde aprendió eso, que entonces lo replicó. Es bien importante, a mí me gusta mucho hablar con los chavos de secundaria sobre límites, porque también el límite varía de persona a persona. Entonces, cada uno debemos de conocer bien nuestros límites personales. Así es. ¿Qué me parece a mí inadecuado y adecuado? ¿Qué me parece cómodo o incómodo? ¿Qué creo que es adecuado para esta edad? Aunque se me antoje mucho, pero siento que no es adecuado para la edad. Entonces, analizar mucho sobre esos límites personales para poder decir, oye, espérame. Esto ya no me gustó. Esto no me gustó. Ahora, ahorita hablabas de los límites y debe ser muy claro y estar en nuestro vocabulario con nuestros hijos el tema de insistir con alguien e incomodar a alguien. Porque también romantizamos esa parte de, ay, es que me ha insistido un chorro. O sea, pues sí, pero ya me incomoda que sea tan insistente, porque no quiero participar en eso, no quiero hacer eso. ¿Sí me explico? Entonces, creo que, digo, ya hablamos del tema del acoso y el poder ligar, que es algo diferente. La cosificación de la gente, o sea, de las... Y ahorita hablo de la gente porque también platicaba antes, que me causa mucha curiosidad saber por qué ahora los jóvenes, hombres, varones, también se quieren ver sexys. O sea, ya están cosificando también hasta los chavos. Porque estábamos en esta lucha de no cosificar a la mujer. Y ahora ya los chavos también quieren poner, mostrar sus cuadritos, tomarse fotos en redes sociales en donde se vean ellos semidesnudos, porque ya eso es atractivo para ellos, cosa que antes eso, pues, no existía. Entonces, esa evolución que ha dado esa cosificación, pues no creo que sea nada positivo, la verdad, no sé. En algunas cosas vamos empeorando, ¿verdad? En algunas cosas vamos aprendiendo y todo. Pero, por ejemplo, las redes sociales han vuelto o han puesto la importancia en el físico de las personas. Entonces dices tú, estamos haciendo una lucha para evitar la cosificación. Pero después las redes sociales, ¿qué es lo más importante? Pues cómo te ves. Incluso puedes editar, fotoshopear una foto con tal de verte bien. Es más, se motiva a que te pongas un filtro, porque tú así en natural no estás tan bien. No, me te ves y dices, no, pues no. Exacto. Lo más importante es cómo te ves. Incluso en redes como TikTok, ya no es nada más te tienes que ver bien. Tal vez Instagram era, te tienes que ver bien. TikTok da un paso más allá a tienes que verte bien y ser sexy. Entonces, imagínate que los adolescentes tienen esta presión de verse perfectos, tener el cuerpo perfecto y además ser sexys. Si no eres sexy, no estás en el panorama. O sea, no cuentas, no vales, no hay likes. Entonces, si es tan importante como te ves, pues tanto para mujeres como hombres. Claro. Hay algo muy interesante también que yo me he dado cuenta, porque la moda siempre ha sido un tema más de mujeres. Bueno, en años anteriores siempre ha sido un tema más de mujeres. Actualmente empezamos a ver que los hombres están ya súper involucrados en la moda y hoy se habla de la nueva masculinidad como hombres que empiezan a pintarse las uñas, a ponerse falda, a pintarse el pelo. Se abre la posibilidad de la moda más hacia ellos. Así es. Nuestras nuevas generaciones están teniendo nuevas exigencias. Los hombres es exigencia física. Las mujeres también tenemos exigencias nuevas de que no solo tienes que verte bien y ahora ser buena mamá, sino también trabajar y ser exitosa profesionalmente. Entonces, ahora nos están cayendo como todas las presiones. Más exigencias, más características. De todo. Así es. Pero sí, los chavos ahora les importa mucho más. Y eso, ¿cómo se relaciona con el tema de acoso sexual? O sea, o de abuso sexual. ¿Cómo ellos lo empiezan a normalizar? Porque quiero encontrar la relación. O sea, no sé, por ahí supongo que ha aumentado porque ahora conocemos más casos de abuso. No sé si es porque ya se dice que existe el abuso y antes no, o porque esté ocurriendo más. Hay estudios que dicen que tras la pandemia empezó a haber más casos de abuso sexual por el hecho de estar encerrados en casa y por el hecho de utilizar más redes sociales también o más Internet. Ok. Porque Internet abre la puerta a nuevos tipos de abuso. ¿Cuáles son los tipos de abuso, Andrea, que ahorita tú estás más familiarizada con esos? Bueno, hay diferentes tipos. Está el tipo directo, por ejemplo, en donde tal cual hay una conducta sexual inadecuada entre dos personas. Puede ser un tipo indirecto en donde alguien es forzado tal vez a observar cosas. Esto puede ser en línea o en persona. O también incluso existe la pornografía infantil, que también es un tipo de abuso, en donde alguien es obligado a producir material. Ok. Entonces puede ser observar material, producir material o tener directamente algún contacto físico. Ok, ok. Y decíamos de esa diferencia, más bien esa relación, ¿no? Que de las redes sociales con el abuso. Imagínate que te están diciendo. Tienes que ser famoso en redes sociales, ¿no? Al menos tener buena cantidad de seguidores y buena cantidad de likes. ¿Por qué? Pues porque así está todo el mundo y todo el mundo quiere tener esos 15 minutos de fama o ser influencer o ser blogger, ¿no? Entonces, y para hacerlo, tienes que verte muy bien. Y para hacerlo, tienes que llamar la atención de los demás. Entonces se borra la línea entre yo quiero mostrar quién soy yo y atraer y gustar a tengo que enseñar más, tengo que tal vez convertir mi cuerpo en este objeto que atraiga y que obtenga algo a cambio. Yo analizo mucho con los chavos esto de decir, tú puedes compartir fotografías, está bien, vivimos en un mundo que así se comunica. Se está diseñando. Exacto. Pero, ¿en verdad crees tú que tu cuerpo y tu intimidad sirven para enseñar a otros, para obtener algo a cambio? ¿Tú crees que tu cuerpo puede convertirse en eso que tú enseñas y que alguien ve y dice, ah, mira, qué bonito, y le pone una calificación y le hace zoom y puede editar y puede compartir a ver quién lo quiere? ¿Realmente nuestro cuerpo es algo que podemos enseñar y que nos conviene enseñar para obtener likes o incluso algo más? Hay adolescentes que tal vez ya son famosos y que ya tienen muchos seguidores que empiezan a obtener incluso algún pago por el material que están subiendo. Y bueno, también tenemos OnlyFans. Ajá, exacto. Existen redes exclusivas para eso. Exacto. Y dices tú, híjole. De hecho, hay una situación muy triste que la vez pasada comentábamos. Yo trabajo con gente joven y me decían, no hombre, Sofía, pues es que, o sea, sacas una foto en OnlyFans y ganas lo que yo gano en tres meses. Y yo, ay, qué triste, pero es verdad. Lo único es que ahí es la cuestión de cómo te estás explotando tú, o sea, qué tal te estás respetando tú. O digo, digno todo, ¿verdad? Cada quien haga lo que quiera con lo que le plazca, pero sí son temas en donde dices, no todos los chavos van a vivir de eso. O sea, no todos estamos hechos para eso. Entonces hay que tener cuidado ahí. Ahora, hace poquito tuvimos un caso muy triste en la ciudad en donde se dio a conocer un abuso sexual de un menor perpetuado por otro menor. Así es. En ese caso, siempre dicen que hay una víctima, un agresor. Y sí, 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 en este caso obviamente así fue. Sin embargo, también el agresor pues podría llegarse a ver como una víctima, ¿no? ¿Cómo percibimos una situación así cuando estamos hablando de dos menores de edad? Para empezar, tenemos que hablar de que el abuso entre menores es mucho más común de lo que nosotros creemos. Es algo difícil como mamás de siquiera pensar. Entonces creo que es un tema que pues no queremos ni saber, ¿verdad? Pero existe. Por eso la importancia de enseñar a nuestros hijos a no ser víctimas, pero tampoco agresores. Entonces, bueno, tenemos este caso lamentable que todos creo que estamos con el corazón roto. Lo habíamos platicado porque ha sido algo que como comunidad nos pegó mucho sucede en estas situaciones. Este caso fue pues muy mediático, entonces nos enteramos. Pero tienes razón en algo. En este caso, bueno, siempre tenemos que estar del lado de la víctima y lo estoy, lo estoy 100 por ciento. Pero en este caso, lamentablemente, vemos al agresor también como una víctima en que es un chavo que está teniendo este tipo de conductas, posiblemente porque algo le ha sucedido a él, que le den la idea y que lo hagan hacer este tipo de abusos. Ok. ¿Qué pudo haber sido? Pudo haber sido que ha visto algo en pornografía. Pudo haber sido, no lo sé, que haya recibido algún tipo de abuso también. No es normal que un chavito de 13 años esté teniendo este tipo de actos con menores. Él de algún lugar sacó la idea, de algún lugar normalizó esta conducta para entonces replicarla. Ok. A veces somos todos víctimas de la cultura. Entonces, lamentablemente, vivimos en una cultura que va contra corriente o nosotros vamos más bien contra corriente. Y refuerza ese tipo de situaciones. Así es. Entonces, es bien importante hablar incluso de estos temas difíciles con los jóvenes. Este caso, por ejemplo, tú lo abordarías con chavos adolescentes a platicar qué piensas, qué crees que pasó o cómo abres un diálogo de este tipo. Porque es muy lamentable cuando sucede y te das cuenta. Digo, es más común, como dices tú, de lo que nosotros creemos. Pero ya que tenemos ese acceso a esa información, ¿cómo abrirías el diálogo con hijos adolescentes sobre este tema? Tal vez lo hablaría con los más grandes, porque con niños, inclusive de esta edad de tipo 13 años, ellos no tienen la idea de que esto sea ni siquiera posible. Pero si estamos hablando de niños ya más grandes que conocen, por ejemplo, sobre el sexo oral, que saben sobre los genitales y diferentes tipos de sexo que existen, también podemos hablar de que algunas personas no respetan el consentimiento. Entonces, para empezar, un menor de edad nunca puede consentir sobre este tipo de actos al no tener el conocimiento adecuado ni la madurez, ¿verdad? Pero también empezar a hablar de que si alguien tiene ganas de hacer algo inadecuado, si alguien tiene la idea de que esto se le antoja, que lo quiere hacer, ¿cómo puede controlarse? ¿Cómo puede reaccionar de una manera adecuada en vez de, en este caso, agredir, aprovecharse de una víctima que no tenía los recursos suficientes para decir que no? Como decíamos, esa diferencia de poder o de autoridad, para poder realizar estos actos que él pensaba tal vez que eran normales. Es donde nosotros pues perdemos esa liga con los hijos de lo que es normal y lo que es normal, no normal, perdón. ¿Qué consejo nos darías a nosotros como papás para sobrellevar este tema de abuso sexual que está tan a la orden del día? ¿Qué nos dirías, a lo mejor, no sé, tres consejos, una guía práctica de cómo abordar con nuestros hijos este tipo de situaciones? Tanto de educación, es decir, como informarlos hasta hacer la reflexión con ellos. Sí, como te digo, principalmente tenemos que hacer nosotros el análisis de lo que opinamos que es correcto, de lo que nos han enseñado y como retar estas ideas y decir, a ver, esto me lo enseñaron mis papás y lo he sabido toda la vida, pero ¿es adecuado? Porque a veces nos va cayendo el 20 de que, ups, esto era algo que todo el mundo sabía, pero ahora que lo pienso no está bien. Entonces primero tenemos nosotros que informarnos, educarnos, hacer ese análisis y después no perder la oportunidad de enseñar a los hijos y hablar de estos temas que sé que son complicados, que nos cuesta trabajo hacerlo, pero que en verdad vale la pena, sobre todo podemos aprovechar estas situaciones de terceros para analizar con ellos y decir, a ver, fíjate, esto sucedió. ¿Qué harías tú? ¿Cómo hubieras reaccionado? ¿Cómo hubieras manejado esta situación? Entre más lo practiquemos en idea, es mucho más fácil que si llegara a suceder una situación inadecuada, ellos puedan reaccionar de manera correcta. Decir, esto no es normal. Porque ya lo han practicado, ya lo han pensado, lo han analizado. Ahora, Andrea, estamos en una sociedad muy complicada, en donde la cultura nos arrastra a ser acosados o acosar. Y, por ejemplo, un ejemplo muy práctico es el reggaetón. Tú lo escuchas y me voy a oír muy directa, pero sí, o sea, el reggaetón es muy explícito. O sea, de repente es este... O sea, yo les digo a mis hijos y se ríen, pero les digo, oigan, es que en ningún lado... O sea, porque dicen las canciones americanas también decían sus cosas. Y yo, sí, pero no te decían tan explícito de qué. Y la pongo y la quito y la meto y la saco. O sea, ¿por qué hablar así? ¿Por qué cantar esas cosas? Pues vamos en el coche y les digo, quítenme eso. O sea, no quiero ser esa mamá que es prohibitiva, que es este, ya sabes, que no comparto con mis hijos. Pero sí quiero ser esa mamá que les diga que eso no es lo que yo esperaría que a mis hijos les hablaran de esa manera. O que los ligaran de esa manera. O sea, ¿qué hacer en esas situaciones de cómo ser esa mamá que sí quiero conectar con ellos, pero no acepto el cómo, ¿verdad? Ciertas cosas. Mira, definitivamente como mamás y papás nos toca prohibir ciertas cosas, ¿verdad? O sea, es un trabajo difícil, pero sí de repente tenemos que decir, no te voy a dar celulares de edad, no te permito que estés con la tablet encerrado en tu cuarto o con la puerta cerrada, no te permito que sigas a esta persona en tus redes sociales. O sea, sí de repente cuando creemos que es algo que vale la pena y muchas veces pongo el marco de si la salud o la seguridad de nuestros hijos está en peligro, pones el alto y te puedes enojar o llorar y me vale, ¿verdad? O sea, esa chamba nos toca. Después también nos toca esta parte de enseñar y sobre todo con los más grandes. Un consejo que de seguro te he dicho antes es que en vez de regañar es mejor enseñar. O sea, estábamos muy acostumbrados como papás a ven y yo soy el papá. Así que siéntate y yo te digo y yo te enseño y tú calladito y escuchas y te doy el speech. Y creo que eso no es tan valioso. Ok, porque luego nada más nos hacían los ojos así y era como si mamá, pero no te hacían caso. Creo que es mejor ir generando este debate que hemos dicho de a ver, pero es que ven, realmente vamos a escuchar esto. ¿Tú crees que es adecuado? ¿Te gustaría que alguien me hablara a mí así? A veces ni saben lo que están diciendo. Ni saben, pero estamos en el coche y entonces hay una canción del punto G. Les digo, ¿sabes lo que es el punto G? ¿Qué es? Ya cuando le dije de que qué y yo pues estás cantando eso, encuéntrame el punto G. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, entonces ya como que si bien dices hay que platicar con ellos a ver qué piensan de lo que están diciendo. Y fíjate, tú lo hiciste. Aprovechaste que estaban escuchando una canción que tú entendiste y que ellos no y está, pero estaban repitiendo para poner un alto y decir vamos a analizar esto, ¿verdad? Se está hablando de esto. Esto no es adecuado. Entonces, muy bien, porque ahí diste información nueva para ellos. Y fíjate, a veces me hacen preguntas muy difíciles en mis conferencias y las contesto fuertes. Y siempre les digo a los papás y a los maestros, prefiero enseñarles yo a que Google. Entonces, hiciste un buen trabajo en que enseñaste qué es. En vez de que vayan ellos a preguntar al amigo, oye, ¿qué es el punto G? O pregunten en Google, ¿verdad? Entonces, enseñaste y analizaste. ¿Crees que es correcto estar hablando sobre esto en una canción? ¿Crees que es necesario? Entonces, muchas veces nos van a decir, ay, mamá, pero vale la pena seguirlo haciendo todo el tiempo. Enseñamos, analizamos. También es importante, como te decía, poner ese alto y ese límite con algunas cosas que sabemos que no son buenas para ellos. Ok. Entonces, la pornografía, las redes sociales, sabemos que son peligrosas. Entonces, tenemos ahí que ponernos firmes. Esto no se permite. Y tal vez vas a hacer todo lo posible por evitarlo y lo van a acabar haciendo a tus espaldas sin que te des cuenta. Pero al menos hacer esa lucha de decir, estas cosas no. Así es. Andrea, muchísimas gracias por este espacio, como siempre, súper ilustrativo. La verdad es que es un tema que cuando ya te enteras que sucede, es muy lamentable. No sé, nos apachurra el corazón a todos cuando, y sobre todo cuando son dos menores. Digo, siempre que suceden este tipo de situaciones es horrible. Pero estoy convencida que la prevención es la mejor herramienta que tenemos a la mano para poder evitar estos temas y estar platicando sobre cosas tan horribles. Entonces, el abordar, el normalizar debería de ser el prevenir y poder educar a nuestros hijos con una sexualidad sana. Muchas gracias, Andrea. ¿Redes sociales que me quieras compartir? Sí, mi Instagram, que yo creo que por ahí lo ponen como quiera, pero es Andrea, guión bajo Alaniz, guión bajo urdiain, dosis latinas. Y quiero invitar a la gente a que se meta a mi Instagram, porque ahí comparto tips de prevención, tips de cómo hablar de sexualidad con niños de todas las edades, desde chicos hasta grandes. Así es. Temas importantes que yo me voy dando cuenta con mi trabajo, que se deben abordar, y también recursos que a veces a los papás nos hacen falta. Tengo por ahí en el Instagram un libro, se llama Ale Ale Puedo. Es un libro que consigues online, gratuito, y que es una excelente herramienta para que podamos ver papás de hijos pequeños, leerlo con ellos. Es un libro muy adecuado para niños pequeñitos. Yo lo leí con mis hijos cuando tenían dos y cuatro años. Ahorita tienen tres y cinco y se los sigo leyendo. Entonces, este tipo de herramientas valiosas que podemos repetir y repasar pueden servir también muy bien como prevención, como para que ellos vayan prendiendo foco rojo de cosas inadecuadas. Así que pronto, junto con el podcast, podemos poner tal vez la información de este libro, del Instagram, y seguir buscando todos los recursos de los que podamos aprovechar y donde podamos agarrar esta información. Más información confiable. Que necesitamos. Muchas gracias, Andrea. Gracias a todas por estar aquí, por escucharnos y nos vemos la próxima. ¡Gracias!